¿Qué pasa con los lineamientos de jefatura de policía? Fueron los lineamientos de jefatura de policía y durante el fin de semana se efectúan los operativos comunes, que serían estos casos tanto vespertinos, nocturnos y los matutinos obviamente. Durante esta semana hubo siete personas demoradas por diferentes causas y infracciones contravencionales que se labraron en esta ciudad de Libertadores, San Martín, ocho actas con relación a conductores de motovehículos, con los que no reunieron las condiciones óptimas para poder circular. Durante el día viernes hubo un hecho en la localidad de Calilegua, un incidente vial entre un vehículo automotor, una camioneta más precisamente, y un conductor de una motocicleta. Como resultante de la colisión, bueno, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones leves, a raíz del incidente protagonizado, bueno, el conductor del vehículo, al realizar el test de alcoholemia resultó positivo con ingesta alcohólica, así que se labraron las estaciones pertinentes. Tenemos el día sábado, en una hora de la tarde, se labró un acta contravencional en el Club Arrieta. En Club Arrieta había un evento que no estaba autorizado en el estadio, más precisamente, Club Arrieta. La situación es de que hubo una reunión, un evento deportivo, bueno, que no estaba autorizado, con presencia de público, o sea, gran concurrencia de público. A raíz de eso, bueno, se informó al departamento contravencional, bueno, que dispuso que se labre el acta correspondiente a los encargados. El día domingo, bueno, efectivamente, tenemos ahora, como es de costumbre, bueno, en esta época del año, se efectúan los parales públicos en la localidad de Calileo, que son de demasiada concurrencia. Ayer, bueno, se dispuso un operativo desde la 14 hasta la finalización. No hubo novedades con relación a incidentes, ni tanto viales, ni con los concurrentes a los locales. Participó personal de la Dirección de Seguridad Vial con controles de alcoholemia. De ese control se efectuaron, resultaron cuatro actas de infracción por alcoholemia, justamente, y otra acta por una infracción común.